...un lado o al otro. ¡Oh, mira la facha ahí! No vas a patear ahí, ¿no? Me estoy preparando. Me estoy preparando, Jorge. Viste Nadal que tiene todos los... ...tocs, viste, que se toca la nariz, la rodilla... ...se acomoda el pelo, no sé qué hace. Bueno, no, la verdad que se está poniendo lindo acá... ...porque hay un nuevo torneo de los más prestigiosos... ...y tenemos el orgullo de tenerlo aquí en Córdoba... ...y está con nosotros Héctor del Piche y Campana... ...para darnos más detalles. Entonces, en primer lugar, gracias por recibirnos. Mirá, se está poniendo lindo lo que podemos observar. ¿De qué se trata todo esto, Contano? Bueno, está lindo, sí, el sol está empezando a pegar... ...pero bueno, la quinta edición del ATP 250... ...el Córdoba Open, como se lo denomina. Hay 50 ciudades en el mundo que tienen un torneo ATP 250... ...nosotros somos una. Ya vamos por la quinta edición, así que bueno... ...están viendo todos los preparativos. Esta es la cancha principal, están terminando de hablar... ...de armar todas las tribunas tubulares... ...y todo lo que en la jerga del tenis se denomina el club, ¿no? Digamos, lo que sería el estadio es el club... ...donde hay muchas canchas, donde uno puede ver... ...sobre todo en las primeras jornadas... ...muchos partidos de manera consecutiva... ...y la gente después puede disfrutar en la zona de comida... ...en los VIP, en los diferentes lugares... ...obviamente pasar un buen momento y disfrutar del deporte que quieren, ¿no? ¿Viene el peque? Sí, Schoarman, Pedro Cachín, el cordobés... ...Serúndulo, viene Fabio Foguini... ...la verdad que un cuadro principal realmente muy bueno... ...creo que el torneo se ha consolidado en los últimos años... ...como Córdoba una plaza para el comienzo de la temporada... ...sobre polvo de ladrillo... ...para comenzar la preparación para los torneos más importantes... ...en la gira europea. Excelente. Le recordamos a la gente los días de la clasificación... ...porque nos decían también que van a ser gratuitos. Sí, la Quali el sábado 4 y domingo 5 gratuita... ...y después, bueno, ya comienza el cuadro principal... ...la semifinal y final... ...el domingo, sábado y domingo siguiente... ...y como siempre nos ocurre... ...tenemos grandes eventos deportivos también... ...simultáneamente en el estadio, ¿no? Porque vamos a tener en la Quali River Belgrano... ...y en la semifinal, el sábado siguiente... ...Talleres Boca, así que bueno... ...nos tenemos que organizar para que, bueno... ...acá en el polo deportivo Kempe... ...donde se respira deporte todo el día... ...poder estos dos espectáculos... ...realizarse de manera conjunta, ¿no? Sí, eso te iba a consultar... ...porque fue uno de los temas de conversación, ¿no? La actividad que va a haber deportiva... ...¿cómo se va a organizar todo esto? Porque en materia de seguridad... ...en materia de dividir los sectores... Bueno, la policía trabaja muy bien... ...obviamente los dos eventos... ...no se realizan de manera consecutiva... ...termina uno, obviamente... ...seguramente tendremos que adelantar... ...los horarios del tenis... ...porque el partido de Talleres Boca va a ser por la noche... ...en la Quali River Belgrano... ...un poco más sencillo... ...porque bueno, no hay tantos compromisos... ...con la televisión... ...entonces se pueden acomodar mejor los horarios... ...pero bueno, siempre se coordina... ...con la gente del tenis... ...con la gente de los clubes... ...de Córdoba... ...que en este caso ya... ...con tres equipos de primera... ...van a ser dos equipos diferentes... ...lo que van a poder ocupar el fin de semana. Excelente. ¿Le recordamos entonces a la gente de la fecha... ...para que se acerque? El 4 de febrero comienza la Quali... ...y bueno, el partido final el domingo siguiente. Bueno, muchísimas gracias Pichi... ...y te salvás de que no te gane acá un par de... ...porque bueno, no está puesta la red... ...está en condiciones... ...sí, porque falta la red... ...si no peloteamos un rato. Yo sé que con el básquet sos bueno... ...pero bueno, capaz que acá te puedo hacer partido. No, también, también le hago, también le hago. Bueno, hasta ahí la palabra... ...entonces el Pichi adelantándonos... ...todo lo que se viene para este primer ATP Sudamericano... ...aquí en Córdoba Open.